¿Qué es la salud reproductiva de las mujeres? Incluso la vida de las mujeres. ¿Y de qué mujeres? Generalmente de las que tienen menos recursos, porque aquellas mujeres que tienen recursos pueden ir a una clínica clandestina y tener un aborto como en cualquier, con la mejor tecnología, con todos los cuidados. Pero son las que no tienen recursos las que arriesgan su vida, las que arriesgan su salud reproductiva. Por eso es una medida en gravedad de justicia social. Nadie quiere promover el aborto, al contrario, incluso nos ponemos a poner de acuerdo en medidas preventivas para evitar que existan embarazos no deseados. Y en esa medida tratar de bajar también, por supuesto, medidas que puedan sancionar a aquellos empleadores que corren a las mujeres por estar embarazadas, o dar posibilidades para que las mujeres que decidan seguir estudiando puedan tener a sus hijos también y no sea una disyuntiva, pero sin quitarles el derecho a decidir sobre su cuerpo y no poner en riesgo ni su salud reproductiva ni su vida. Ese es el punto. En el Distrito Federal se tiene una experiencia. Se decía que en el momento en que se aprobara la regulación o si quieren la interrupción legal del embarazo, iba a haber una explosión de abortos, se decían se iba a implementar, a promover. Eso no es cierto. Según los datos oficiales, no sólo se estabilizó la frecuencia de la interrupción del embarazo, sino que incluso ha disminuido. ¿Por qué? Porque ha funcionado la prevención. Entonces, nos podemos poner de acuerdo en políticas preventivas y en algo fundamental, en que las mujeres que tomen la decisión difícil de abortar no arriesguen, insisto, ni su vida ni su gestión reproductiva. Yo lo que diría es que dejemos al Estado libre y soberano de Guerrero tomar y decidir cuál es su mecanismo de participación ciudadana, de apertura a un debate que no es necesario con la sociedad y no se los impongamos una forma y una manera de decidir una cosa, que por supuesto es importante, pero cuidado, porque en un tema como estos quizás, quizás se abra la puerta a que sean elementos religiosos los que vayan a decidir una cuestión como tal, porque va a ser muy difícil en una consulta que no estén o que no se establezcan argumentos religiosos o que se pueda de esa manera desvirtuar lo que pudiera ser un debate y una discusión que, insisto, es un tema de salud pública y que de ninguna manera se quiere promover su incidencia, sino simplemente salvar vidas y salvar, insisto, la salud reproductiva. ¿De quién es? De los que más pobres son. Para muchas mujeres saben perfectamente, la mayoría obviamente de las que recurren a esto incluso son católicas, saben perfectamente qué sabor, que es un pecado hacerlo, porque así está establecido en su dogma, saben perfectamente que es un delito y sin embargo su difícil situación las lleva a tomar esta decisión difícil. Lo peor que se puede hacer es que además de esa decisión difícil, en esa situación se les persiga y se les quiera meter a la cárcel. Yo lo que diría es que cuidemos esto porque es muy fácil que en un debate que debiera ser de salud pública y laico entren lo que serían argumentos religiosos y que se abra a que lo que debiera ser un proceso laico ya no lo sea, respetando todas las posibilidades. Por supuesto, aquellos que no están de acuerdo con la interrupción legal del embarazo tienen todo su derecho a convencer a las personas de que esa no es una medida correcta, están en su derecho, es su decisión incluso sus convicciones morales, pero lo que no tienen ningún derecho es imponerle esas convicciones morales al resto de la sociedad. Una parte de una sociedad libre es respetar el derecho a decidir de cada quien, respetando por supuesto las convicciones morales y éticas de cada quien. No debe haber una sola moral de Estado, la cual esa moral de Estado se le imponga a todos los demás. Por eso yo creo que es correcto lo que hizo el gobernador del Estado, Ángel Aguirre, de presentar esta iniciativa al Congreso y creo que el Congreso debiera decidir cómo hacer este proceso abierto, discutirlo con la sociedad, por supuesto, porque no lo pueden hacer a escondidas, pero no les impongamos un procedimiento al Estado Libre y Soberano de Guerrero sobre el particular. Las libertades y los derechos, me parece, no deben de estar solamente sobre Dios a lo que pueden ser los prejuicios o atavismos que puedan tener. Tenemos que avanzar a una sociedad de libertades en donde se reconozca el derecho a cada quien a tomar su propia decisión con libertad, escuchando por supuesto todos los puntos de vista. Y pongámonos de acuerdo en esto. Y no deja de ser paradójico, lo tengo que decir, que aquellos que se oponen a esta posibilidad de la interrupción legal del embarazo también se oponen a que en las escuelas haya educación sexual, lo cual es un elemento fundamental para prevenir embarazos no deseados. Gracias. Gracias.